¿Vos, Dionél, podrías siquiera mirarme a los ojos? ¿Podrías realmente verme? Un momento, nada más. Nos atudí con desesperación, no sé muy bien por qué, y entonces surgió esa serie de palabras, palabras, unas pocas, inconexas, pero soñadas. Me encerré en el baño, en el que está encerrado mi hijo ahora mismo, y empecé a colocarme ese traje. Llegué justo para el cumpleaños feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Todo estaba diseñado para ser mágico. Aparecían los invitados completamente cubiertos por el traje metálico e iluminados por la luz de las velitas de la torta. Que lo cumplas, Neo, que lo cumpla feliz. Neo posó inmediatamente sus ojos en mi vida. Todos registraban en este momento con las cámaras de sus celulares. Estiró una mano, tocó mi traje metálico, luego subí hasta el pecho, finalmente hasta mi rostro cubierto. ¡Hold the line! Era increíble. Bueno, los brazos, por ejemplo, ahora a mí me está saliendo esto. Me recuerdo, por ejemplo, que las chicas lo hacían muchísimo más abierto, y los que estaban más cancheros, recuerdo que quizás, por ejemplo, no lo podían hacer así. Me había sido difícil de aprender, pero se podía. Bueno, así se fue armando, digamos, el baile. Era, yo no sé si es el título de la canción, Hold the line. Porque lo cierto era que se armaba como una fila de varones, enfrentado a la fila de mujeres. Bailábamos uno frente al otro. No nos tocábamos ni un dedo. No era una cosa increíble, era como un minuel en el siglo XVIII. Estábamos acá, jamás nos podíamos ni siquiera acercar. Bueno, siguieron. Esa canción se...